Pasaron ya tres años y todavía te recuerdo Dijo que era pasajero y aún te llevo aquí adentro Yo pensaba que mi vida eras algo nada más Sé que te vas y nunca más volverás Yo quisiera hoy decirte lo que siento y no te dije El orgullo no dejaba que mi amor yo te entregara Solamente unas palabras, todo podía cambiar entre los dos Mi amor Vuelve por favor, tus palabras te digo de corazón Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós Regresa mi amor, regresa mi amor Vuelve por favor, tus palabras te digo de corazón Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós Regresa mi amor, regresa por favor Mi amor Regresa mi amor, regresa mi amor Si todavía te recuerdo Dijo que era pasajero y aún te llevo aquí adentro Yo pensaba que mi vida eras algo nada más Sé que te vas y nunca más volverás Yo quisiera hoy decirte lo que siento y no te dije El orgullo no dejaba que mi amor yo te entregara Solamente unas palabras, todo podía cambiar entre los dos Mi amor Vuelve por favor, regresa mi amor Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós Regresa mi amor, regresa mi amor Vuelve por favor, tus palabras te digo de corazón Vuelve por favor, que te fuiste sin decir adiós Regresa mi amor, regresa por favor Mi amor Regresa mi amor, regresa mi amor Gracias.